Bueno Gonzalo, final de la segunda vuelta, ¿qué sensaciones te quedan? Vuelta de 73 golpes, 74, más uno total entonces, ¿qué balanceas? Bueno, pues he empezado, no le he pegado la bola bien, vamos a empezar por ahí. Si es verdad que había logrado encadenar una serie de verdis en la primera vuelta para colocarme con menos tres en el día, pero luego a partir de ahí la verdad es que pues nada ha salido, ¿no? El doble hoy y el nueve pues me ha parado un poco los pies y bueno, luego un final de 5-5-5 en los tres últimos hoyos, que no es precisamente el final que esperas en este campo, sobre todo pues con la bandera del 17 corta hoy, el del 18 adelantado, creo que se podía sacar más de esos hoyos, desde luego bastante mejor que tres más en los tres últimos. ¿Y Gonzalo, da la sensación de que este campo cuando le estás haciendo resultados te está esperando, te acaba pegando un golpe? Bueno, es un campo en el que hay que estar muy preciso con los tiros a green, ¿no? A lo mejor no es el campo más exigente desde el TIC, pero sí que es muy, te exigen mucho en los tiros a green y eso es precisamente lo que estoy fallando. Así que bueno, a ver si logro encontrar algo para mejorar ese aspecto de mi juego y bueno, intentar al menos el fin de semana hacer dos buenas vueltas para intentar acabar lo más arriba posible, ¿no? Si es verdad que bueno, parece ser un campo que no lo tengo pillo a truco, pero bueno, también hay que mirar el lado positivo y pensar que es la última vez que vamos a jugar este campo.